Cada día, bebés recién nacidos son abandonados por sus madres desesperadas. Pero hoy hay una manera de prevenir estas tragedias. La ley Safe Haven permite que las madres dejen a sus bebés en un hospital, sin ninguna pregunta. Es seguro, legal y completamente confidencial. Safe Haven, un refugio seguro para madres y sus recién nacidos. ¡Gracias!